misteriosa postal enviada desde hong kong llega a una mujer de estados unidos 26 años después a vos te digo kim draper recibió el 8 de julio de 2019 en su casa en springfield una postal con una pintura de barcos pescadores en hong kong exactamente 26 años después de que fuera enviada desde aquel país el 8 de julio de 1993 masrur kisilbach el hombre que puso la postal al correo esperaba que le llegara a sus familiares mientras él trabajaba en el extranjero ese año en aquella época no había celulares ni internet y las llamadas internacionales eran caras entonces en lugar de eso optó por enviarles esta postal con la ayuda de las redes sociales kim draper se enteró que el hijo de kisilbach mohamed kisilbach vive ahora en un suburbio de chicago y está planeando un encuentro para entregarle la oportunidad